¡Salve! ¡Revista pronto! Carla Conte se separó de Guillermo Bruto después de 13 años. Le dijimos a los chicos que ya no somos novios y que papá se va de casa, confiesa. Además, la escapada de Natalí Pérez y su novio apunta. Pepe Soriano revela. Nunca lo conté, pero tuve cáncer de vejiga. Y Axel cuenta cómo es su vida ecológica en Tras la Sierra. ¡Revista pronto!